Hola amigos de Mi Jardín Latino, esta vez desde las plantañas de Dienver, Colorado. Estamos haciendo todo un recorrido, el cual les voy a estar mostrando. Ustedes saben que siempre me gustan todos los recorridos que son diferentes, así que vámonos a verlo. Acá se puede sentir el viento. Suena como si fuera agua, como oleadas de agua. Estamos subiendo por todo este camino. Bueno muchachos, nos está persiguiendo una tormenta de hielo, entonces me pareció muy bacano grabarlo para que lo vean. Si todos esos blancos son bolitas de nieve, es fantástico, es delicioso que la bajada porque estamos acalorados. No tenemos ya frío porque hay tormentas de hielo, tormenta de nieve aquí en Colorado. Y ustedes la están viviendo conmigo. ¡Delicioso! Es muy delicioso. Es como si te tiraran pedacitos de helado encima. Entonces, ¿ven como cae? Muy chévere. ¿Qué es esa delicia? Miren eso como salta el hielo, como salta la tormenta de nieve. Miren, miren, miren la tormenta de hielo. Una tormenta. Vamos a pasar aquí. Ahí podemos ver la helada que está cayendo, divina. Y aquí para arriba también. Ya camino a casa, mirando todo lo que son cosas y hermosas cosas tejanas elaboradas en casa. Miren estas bellezas. Están divinos. Los pollitos. Más decoraciones. Pero el valor de estos es que están hechos a mano. Entonces son divinos, divinos. Ya. Eso es para poner los vasitos cuando estamos tomando algo. Para no manchar, para no regar. Y miren todo el lugar. Es espectacular. Me gusta este. Este también está lindo. Porque son cosas raras y no comunes. Miren esto. Miren esto, miren esto. Hoy ya estamos en Texas y pues con acento un poquito. Solo sé con acento un poquito mexicano, pero está lindo para sembrar matitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Están muy bonitas. Y aquí jabones, cosas para bañarse, para poner en la tina. A ver esto qué es. O sí, son decoraciones con piedra. Se ven aquí el cristal. Esta parte es el cristal. Cosas que huelen, huelen delicioso. Vamos. Decoraciones. Esencias. Wow. Picantes. Estos son individuales para mesa. Bolsas. Esto está lindo. Para los cuartos de los niños. Son como móviles, pero vienen todo el unicornio. Completito. Está bien lindo, les cuento. Bien, bien, bien lindo. De la de vuelta de Denver, Colorado, hacia la casa. Está bien bonito. Miren esto. Miren esto. Y la música. Podemos ver. Miren. Hechas en piedra. Mira. Cosas bien rústicas, pero bien bonitas. Bien, bien bonitas. Me gusta esto. La gratitud, la fe. Guau. Muy lindo. Ahí está este. Está bonito. Y acá, pues, la gente que cree en todo esto. Son figuritas de vírgenes y cositas así. Llaveros. Guau. Vemos. Vemos harto, harto, harto. Vemos en las camas, Madi. Vemos en las camas, Madi. Esto está lindo, lindo. Vemos en esto. Una cobija. Yo sé hacerlas. Se tejen con unas agujotas grandotas. Más decoraciones. Este me gusta harto. Si. Follow me. Ok. Miren esto para el patio. Esta decoración. Son hechos en madera. Están divinos Se pueden poner en el patio Duran hartísimo Están duran Don Tasha, miren Todo está pesado Está bien hermoso Está bien bonito Bueno chicos, ya regresé a casa Como podrán ver Ya salieron las hierbabuenas Y los todopiles Y todo lo que es plantas para hacer té Así que creo que Tengo la oportunidad de hacer algunos Y pues Creo que tenemos visitante acá Señor gato ¿Qué haces afuera? Pierre ¿Where are you going? Un flaco Se salió un ratito A perseguirme al patio Pero si ya Ya estamos En casa de nuevo Y fue una experiencia Muy hermosa En Lember, Colorado Entonces ya Ya regresamos Y eso es todo por hoy Cuídense Los quiero mucho De nuevo Se salió un ratito Que salió un ratito Y eso es todo por hoy